¡Suscríbete! También el cuarto con cuadrangular de Roniseño, que iguala a las acciones. Luego un hit de Adonis García le dio la vuelta a la pizarra. Los orientales volvieron a igualar el encuentro en el quinto capítulo con un doblete de Oscar Salazar y se fueron arriba con un imparable de José Castillo. Pero la tribu ampliaría la pizarra con cuatro anotaciones en el noveno tramo, aunque los turcos amenazaron el cierre de ese capítulo con un cuadrangular de Juan Rivera que los acercaba en la pizarra. Aún así, al final la victoria fue 11 por 8 para Caribe. Yuskori Albrecht, el higo de 4-2 con cuadrangular, dos remolcadas y una anotada. Oscar Salazar se fue de 5-3 con doble, tres impulsadas y par de anotadas. En Maracaibo, los leones del Caracas se ganaron un dramático encuentro ante las aglas de Zulia. 12 carreras por 11. En el séptimo capítulo, Henry Blanco conectó un doblete barrebases y ponía a los merenudos a ganar 10 por 6. Más tarde, Blanco anotó por Welpich de Edwin Quirarte. Zulia respondió con un ronde Osvaldo Arcia, pero los leones volvieron a mostrar su poder. Esta vez con el séptimo o la cerca del Ron Robbins de Bob Abreu. Vemos la conexión de Abreu. Los rapazes anotaron tres en el octavo y una más en el noveno hasta que llegó el turno de la noche con el empate en segunda. Y no es imparable José Pirela. Y el out en el plato sensacional disparo de Bob Abreu. Henry Blanco cubría el home. Y Luis Ugetto era out para sellar el triunfo melenudo. Dramático triunfo del Caracas que acaba con las esperanzas clasificatorias de las aiglas. La ofensiva Henry Blanco se fue 4-3 con un par de dobles y cuatro empujadas. Y Bob Abreu de 3-2 con dobletes en ron y dos carreras remolcadas. Tras esta emocionante jornada, Magallanes sigue al frente de la tabla. Ahora con ocho ganados y cuatro perdidos. Caracas y Caribes comparten la segunda casilla con siete victorias y cinco derrotas. Mientras que águilas y tiburones están igualados en el cuarto puesto con cuatro triunfos y ocho reveses. Esta noche sigue la acción Caribes ante leones en Caracas y tiburones ante navegantes en la ciudad de Valencia. Y seguimos con el fútbol, la Copa del Rey de España. Porque el FC Barcelona avanzó en los cuartos de final tras derrotar a Getafe dos goles por cero. Los tantos fueron obra de Lionel Messi en el minuto 44 y el segundo a los 63. Además Xavi llegó a 700 partidos con un uniforme del Barça. La mala noticia para los azulgranas fue la lesión de Neymar, quien sufrió un ginsen en el tobillo derecho. Esta mañana se confirmó que estará afuera entre tres y cuatro semanas. Y cerramos con el torneo internacional juvenil de tenis grado uno que se desarrolla en las canchas de la Altamira Tennis Club. Acá en Caracas, la favorita María Buscova de la República Chequia y la holandesa Ros van der Saab, la rumana Cristiana Jolimar, Agando de Puerto Rico y la francesa Lucie Vanier avanzaron satisfactoriamente a los cuartos de final de este certamen. En el criollo Rafael Cutiño cayó ante el peruano Nicolás Álvarez por 6-0 y 6-1. Bien, y con el tenis finalizamos la información deportiva en Noticiero Benevisión.